hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar cómo realizar este modelo de pliegue vamos a hacer para la blusa o para el vestido igual manera vamos a hacer con un sesgo en el escote de esta manera siempre les digo yo lo hago para muestra con el hilo diferente que la tela ustedes ya cuando cosen ya tienen que poner el hilo del mismo color de la tela este es para una blusa entonces vamos a pasar a la mesa para explicarles cómo vamos a cortar bueno amigos ya estamos acá en la mesa con nuestro molde para trazar nuestra tela acá voy a marcar pero previamente les quiero explicarles como lo vieron en la foto para dobladillo acá vamos a dejar 3.5 centímetros o sea que ese es aparte de nuestro molde o sea que ese no incluye en nuestro molde entonces todo el delantero voy a marcar 3.5 entonces dicho eso voy a poner mi mi molde a partir de 3.5 centímetros que he medido entonces voy a marcar con una tiza para poder cortar y no es necesario marcar el escote en este momento después de coser este doblez recién voy a cortar el escote entonces de esta manera me debería quedar mi 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 trazo o sea que ya incluyendo este 3.5 centímetros más entonces corto así no lo vamos a dejar y ahora vamos a llevar a la máquina recta y ahora voy a cortar mi sesgo si desean ver cómo se corta el sesgo continuo también les he dejado un vídeo ahí si desean pueden revisar cómo se corta el sesgo es de 3 centímetros de ancho ahí salió y ahora el otro lado bueno amigos ahora que estamos en máquina recta lo primero que vamos a hacer es cerrar todo este 3.5 centímetros que hemos marcado entonces vamos a coser una línea recta ahora esto vamos a abrir de esta manera no sé qué junto con la tela ya vamos a abrir de esta manera vamos a abrir y lo vamos a planchar así vamos a compartir por los dos lados iguales vamos a hacer un centímetro medio por lado y vamos pasar una plancha acá tengo la tela planchada así les tiene que quedar bien planchadito de esta manera este es por si acaso estoy haciendo por lado derecho este es el derecho de mi tela así como lo vieron en la foto o como los mostré al inicio ahora voy a doblar del medio del medio del doblado así de la tira o del doblez voy a doblar así porque voy a medir para el escote si es posible voy a poner un alfiler solamente hasta medir el escote nada más pongo de esta manera la profundidad voy a medir 9 centímetros 9 centímetros y el ancho voy a medir 8 y medio con esta regla hago mi escote de esta manera pongo acá y hago así pero igualito se hace mano alzada también no se compliquen si no tienen regla igualito se hace lo marcan así como hemos medido la distancia tanto horizontal verticalmente y al final lo hacen mano alzada ahora vamos a cortar este ya no nos sirve a algo así nos tiene que quedar nuestro escote ahora vamos a pegar el sesgo acá en el escote el sesgo lo pegamos poniendo al revés nuestra nuestra tela lo doblo en dos ese que hemos cortado 3 centímetros de ancho y voy a coser ancho de la prensa tela nada más con la prensa tela normal voy a hacer un atraco ahí y voy a coser sin estirar tanto el sesgo y el cuerpo no voy a estirar solamente voy a poner nomás voy a juntar nada más vídeo ahora volteo voy a voltear así y voy a pespuntar ahí un 16 voy a pespuntar así algo así un 16 nada más ahora voy a perfilar estos esta pestaña que me ha dejado que me ha sobrado después de que hayamos perfilado este va a quedar así bien pegadito tienen que cortar la pestaña para que puedan voltearlo sino no les va a dejar voltear el pespunte se va a venir por este lado esto tiene que quedar en el centro así ahora vamos a voltear por el lado derecho y vamos a coser de esta manera también vamos a coser un 16 ahí terminamos de esta manera quedaría bueno muchas gracias amigos por ver el vídeo por ver el vídeo ¿no? ¡Gracias!